El municipio de Santa Rosa del Peñón Este es uno de los principales atractivos turísticos que en años anteriores pues hacía esta caminata a caballo A partir de Santa Rosa del Peñón, 100, 150 personas montadas hasta este lugar Este lugar es el, demuestra como un parque histórico en homenaje a los héroes y mártires Uno de los cambios pues es acercarnos hasta aquí en medio de transporte Que años anteriores pues era difícil Fue una experiencia muy maravillosa para nosotros, nosotros ciudadanos del municipio de Santa Rosa A todo el público nicaragüense en general quiero hacerles la invitación a que vengan aquí al campamento Terrero Blanco Un lugar lindo, fresco, donde uno puede disfrutar Y exactamente aquí donde se encuentra el monumento de nuestros héroes caídos Un lugar donde nosotros tenemos historia Aquí cada uno disfrutó de este bello recorrido así como el verde de la naturaleza y un ambiente lleno de mucha cultura Es un orgullo estar aquí verdad, viendo donde cayeron los compañeros Vemos un ambiente distinto al marco de como lo vemos en el municipio directamente pues en el casco urbano ¿Por qué? Porque acá vemos completamente la naturaleza en otro eje Ya vemos la lindura de diferentes plantas que podemos ver que no hay prácticamente en el casco urbano Y en sí es más un atractivo bastante agradable para los muchachos El campamento La Montañita es un lugar que posee mucha historia de la revolución sandinista Donde los asistentes recordaron a los siete héroes y mártires caídos en combate Fátima Suazo, lo que se vive Fátima Suazo, lo que se vive